La cistitis tenemos que definirla como un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la vejiga. Es un problema que condiciona un desarrollo de la vida normal en una paciente. Es un proceso que debe ser tratado de manera oportuna y debe ser identificado para poder proporcionar el mejor manejo. Y obviamente ante las recurrencias de estos cuadros, tratar de buscar los factores que llevan al desarrollo de la misma. Para poder establecer los factores de riesgo que desarrollan el riesgo de cistitis, es importante entender o dividir a dos grandes poblaciones. La población joven, premenopáusica, que es para mujeres completamente sanas. Pacientes sanas, con vida sexual activa. Y que principalmente en este grupo de pacientes es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de las infecciones. El otro gran grupo de pacientes con un alto riesgo son las pacientes posmenopáusicas. Aquellas pacientes que tienen ciertos factores de riesgo como la disminución de la producción de estrógenos a nivel local, a nivel vaginal. Que es un factor protector y al verse disminuido, obviamente esto condiciona un incremento en los cuadros de cistitis. La mayor parte de los síntomas son muy, muy similares. De hecho, la mayor parte de los pacientes identifican los síntomas, los reconocen. Son síntomas asociados a molestias urinarias, evidentemente. Molestias como ardor al orinar, una sensación constante de querer ir a orinar. A pesar de que uno va frecuentemente, refieren una sensación de quedarse con ganas de querer seguir orinando. Y esos son predominantemente los síntomas más comunes. En algunos otros cuadros más severos puede agregarse el sangrado a través de la orina. Y no es necesario el concepto del mal olor en la orina. O los cambios en el aspecto de la orina. Podríamos englobar entonces que es ardor al orinar, un incremento en la frecuencia para ir a orinar. Una sensación de quedarse con ganas de querer seguir orinando. Que puede estar acompañado con cambios o no en el aspecto de la orina, en su olor. Y puede también estar presente o no un sangrado en la misma. El tratamiento de la cistitis radica precisamente en tratar de buscar cuál es el agente etiológico, la bacteria que está condicionando la infección. En los cuadros agudos, en los cuadros convencionales. Es importante resolver de la mejor manera posible el problema, el padecimiento, ofreciendo una terapia ciertamente antibiótica. Pero es muy importante y dejar claro que ante la recurrencia, que son más de tres cuadros en un año o dos cuadros en seis meses, es importante tratar de buscar cuál es la causa que está llevando a la recurrencia de la infección. Y eso es la punta angular del tratamiento. No solo ofrecer el tratamiento antibiótico, sino tratar de hacer algunas modificaciones en los estilos de vida buscando esos factores de riesgo.